La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que coordina con sus pares estadounidenses y canadienses los protocolos sanitarios para poder reanudar la actividad en el sector tras la suspensión por la pandemia de COVID-19. El director de la asociación, Fausto Cuevas, consideró importante no convertir al sector mexicano en el eslabón que rompe la cadena productiva de la región para evitar que los clientes de Norteamérica busquen alternativas. Calificó de urgente la decisión de las autoridades para reducir de forma gradual las medidas de confinamiento debido a presiones de los clientes estadounidenses, asiáticos y europeos. En videoconferencia realizada este lunes, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, agregó que ya se han hecho pruebas piloto para probar los protocolos sanitarios pertinentes y que el sector está listo para reanudar su actividad en el país.